La Comisión de Constitución aprobó en general y en particular el proyecto que aumenta las sanciones a quienes cometan delitos contra menores, adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa, también conocida como Ley Tamara, en memoria de la pequeña Tamara Moya, quien falleció cuando su familia fue sometida a una encerrona y amenazados con armas de fuego, contempla varios cambios. Entre ellos, crear el agravante número 22, referido a que cuando los delitos sean cometidos contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad, el juez podrá considerar un aumento de las penas. Ahora será la sala del Senado quien deberá referirse al texto legal. ¿Qué es lo que establece el proyecto? Una agravante de responsabilidad penal, es decir, una pena más alta, cada vez que como víctima de un delito exista un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor o una persona con discapacidad, se excluye la aplicación del mínimo de la pena, que es lo que permitía la impunidad en muchos casos de homicidas, de agresores, que tenían irreprochable conducta anterior y no se les aplicaba el máximo de la pena. Además, en el caso del estupro, que es la relación sexual con menores de 14 años, lo que hay es una agravante de la pena. Digamos, permite no concurrir tipo por tipo, como era la propuesta inicial, reduciendo, modificando los rangos de la pena, sino con esta simple modificación de regla de determinación, le permitirá al juez ya excluir el mínimo de la pena, que era lo requerido en general también por las familias que han promovido esta iniciativa legal. Y por otra parte, seguimos manteniendo los margens de interpretación y aplicación de la normativa penal al juez, toda vez que es una regla de determinación que, conjugada con el artículo 63, siempre le permite al magistrado decidir cómo aplicar la regla de atenuante y agravante. En la sesión pasada se habían planteado dudas respecto de algunas indicaciones presentadas y que podrían afectar el hecho de que no se puede sancionar dos veces un mismo delito. Por este motivo, el Ejecutivo retiró las indicaciones que habían presentado, las que además se referían uno por uno a cada caso y estableció una regla especial de determinación de penas que permite al juez, en caso de usar el agravante establecido por esta ley, y además, cuando se trate de delitos cometidos contra las personas, determinar la pena excluyendo el mínimo de la misma. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.